Muy buenas tardes a todos amigos y amigas, ¿cómo estáis? La FED ha mantenido los tipos de interés, esto es algo muy positivo para el mercado. El siguiente comunicado que tiene sobre los tipos es el 22 de septiembre, con lo cual tenemos un par de meses por delante en los que no van a haber ciertos miedos en torno a una posible subida de tipos. Ellos ya han dicho que hasta finales del año 2022 no los subirán, pero bueno, siempre cuando se acercan estos momentos hay volatilidad en los mercados. Bien, ahora vamos a pasar a explicar un poquito el título y la carátula, no es clickbait, pienso realmente que podemos llegar a este target, voy a pasar a explicar el porqué. Ya sabéis que Bitcoin se rige por ciclos, tenemos que tener claro eso, si no tenemos claro eso, el análisis técnico no es suficiente, esto no es un activo como en los mercados tradicionales, tenemos un activo que se rige mediante un ciclo, que dura 4 años, que cada año de ese ciclo tiene un tipo de comportamiento diferente. Estamos en el año más alcista de los 4 años que tiene el ciclo de Bitcoin, o por lo menos eso es lo que nos dice la historia que ahora pasaremos a ver a continuación. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta Taproot, la subida que hemos tenido ahora, que no es un rebote, esto no es un rebote, si alguien está pensando que esto es un rebote, no es un rebote. Subir un 32% en 7 días es una auténtica barbaridad. Posiblemente rompamos el rango de trading esta semana y consolidaremos seguramente por encima de él, ya lo iremos viendo también, pero bueno, esto estamos hablando de muy corto plazo y este vídeo trata un poquito sobre final de año. No he hecho antes este tipo de análisis porque realmente estábamos sometidos en esta vorágine y a mí lo que me interesaba en los vídeos era hacer ver a la gente en el momento que estábamos, que estábamos en una zona de acumulación, no de distribución. Ese era mi objetivo a lo largo de estas últimas semanas. Ahora pasamos a tener otro tipo de objetivos en este canal y es proyectar el precio para finales de año. Ya sabéis que aquí hemos comentado siempre Taproot, Bitcoin no es un activo que tenga noticias, que es que le rodee la publicidad, el marketing no. Simplemente los fundamentales del activo hacen atractivo la compra de los inversores. Si a esto le sumamos la actualización Taproot, que es el 22 de noviembre, yo pienso que podemos tener un FOMO importante antes de la actualización. Es mi punto de vista, ojo, es mi punto de vista. Y eso unido a otro tipo de datos que vamos a pasar a ver a continuación, como la extensión de Fibonacci, ya sabéis, bueno, ahora pasaremos a ver cómo funciona, el recorrido de la onda 5, que puede ser similar al de la onda 1, y lo único que podría variar un poquito es la temporalidad. He dicho noviembre porque la subida más cercana que hemos tenido, de un 32% en 7 días, fue, a continuación tuvimos una rechazista espectacular. Que me cuadra un poquito con todo lo que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Así que bueno, por favor, me gusta, suscríbete al canal y vamos para allá. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es lo que tenemos en la pantalla. Lo que tenemos en la pantalla no es más que el gráfico de Bitcoin con velas anuales. En el año 2012 tuvimos un halving, en el año 2016 otro, en el año 2020 otro. El año siguiente al halving, aquí lo tenemos identificado como un 1, y como un 1, y la vela de este año sería otro 1, es el año más alcista de los 4 que tiene el ciclo de Bitcoin. ¿Lo veis aquí? Aquí lo veis, ¿verdad? Esta vela 4 no estaría completa, ya sabéis que el año lo acabamos en la zona de los 27.000, pero eso es indiferente para lo que os quiero explicar. Y es esto, simplemente es esto. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso, cuando estábamos en zona de mínimos, que mucha gente decía que vamos a cerrar el gap, que nos vamos a los 20.000, que vamos como mucho a los 9.000, yo decía, hostia, no sé, no lo entendía porque no estaban teniendo en cuenta todos los fundamentales. Es un activo cíclico. Los movimientos se repiten una y otra vez. Que sube mucho un ciclo más que el anterior, tendrá una corrección mayor. Que sube menos, quizá tenga una corrección menor y tenga una subida más prolongada a lo largo de los 4 años, que es lo que yo pienso que va a pasar en este ciclo. No vamos a llegar a las subidas tan bestias que tuvimos en el halving del año 2012 y del año 2016, pero tampoco, como no vamos a tener esas correcciones, va a ser una subida más paulatina. También haremos un máximo a final de año o a principios del año que viene, tendremos una corrección, estaremos seguramente lateralizando varios meses, luego tendremos otra subida para tener una posterior corrección antes del halving del año 2024. Ese es mi punto de vista y ya sé que cambia un poco todo esto, pero como he dicho también, cada ciclo es un poquito diferente. Los ciclos que están alargando, fijaos que la vela 1 del ciclo del año 2012 es mucho mayor a la del año 2016. Por ende, también será mayor la del año 2021. Pero ya nos vale, nos vale perfectamente para tener unos objetivos a final de año en torno a los 95.000 y posteriormente no tener esas caídas tan bestias como la que tuvimos en el ciclo del año 2020 y del año 2012. Eso también es importante, no todo son las subidas, casi que mejor tener subidas prolongadas en el tiempo para luego no tener correcciones del 80%. Por eso esta corrección que hemos tenido no pintaba para nada en la fase de ciclo que nos encontrábamos. Y es muy probable que tengamos una explosión del activo. Bueno, de hecho, ya la estamos teniendo. Y bueno, lo comento aquí, da igual, en lugar del gráfico. Por eso también es importante el tema que hay mucha gente que asocia este movimiento a un rebote. Pensar que si hemos estado en mínimo, no ha habido oferta ya posterior y hemos tenido una subida espectacular como la que hemos tenido, si volvemos a mínimos, que es algo improbable, es algo, bueno, la probabilidad estadística, bajo mi punto de vista, es menor al 5% y tiene que ir acompañada de algo, de un cisne negro. Algo que los mercados no tenían previsto. ¿Por qué digo esto? Porque si ya no había oferta en los 29.000 cerrando por debajo de los 30.000 en la vela del día, creo que fue el día 20 de este mes, imaginar ahora la gente que tenía dudas en esa zona y que no vendió, con estas subidas, si volvemos a estar en una situación similar, no van a vender ni mucho menos. Bueno, tenemos que entender, el movimiento este va a ser de refuerzo para todos aquellos que estaban dubitativos con el activo. No van a soltar el activo tan fácilmente ya, independientemente de que tengamos más retrocesos. ¿Vale? Bueno, esto muy importante, espero que haya quedado claro que estamos en el año 1 de los 4 que tiene el ciclo de Bitcoin, con lo cual es el año más alcista de los 4 que dura el ciclo. En base a esto, vamos a pasar al análisis técnico y a todo lo que tengo preparado para vosotros. Vamos para allá. Bien, me voy a salir de la imagen para que tengamos una proyección muchísimo más limpia, ¿vale? Creo que va a ser mejor. Bien, vamos a pasar a explicar todo esto un poquito. Primero, el movimiento que hemos tenido en esta zona de aquí, que no es un rebote, ya lo hemos comentado, que ha sido espectacular, fijaos el cierre de vela que tuvimos el día de ayer, en la parte alta del día. Independientemente de que hayamos tenido un rechazo en la zona de los 40.900, da igual, lo raro, ¿sabéis qué es lo raro? Que viniendo desde esta zona, tenga fuerza de romper los 41.000. Eso significa una fortaleza en el activo espectacular. Espectacular. Si rompemos los 40.500, los 41.000, y consolidamos por la parte alta del rango de trading, sería increíble realmente en cuanto a proyección de Bitcoin, que es un movimiento muy similar al que tuvimos en esta fase de aquí. Voy a quitar un poquito la flecha. Y esto lo voy a poner por aquí, que ya se ve suficiente. Sería un movimiento muy similar a este de aquí. Muy similar. De hecho, la última vez que hicimos 8 días de vela saltista fue en diciembre. Y a posteriori, fijaos, todo el movimiento que se nos vino. No podemos asegurar aún que la vela de hoy vaya a cerrar de una manera positiva, pero la subida que hemos tenido aquí fue mayor que la que tuvimos aquí. Aquí fijaos que tuvimos un 32%, un 32,5% de subida en 8 días, y si lo extrapolamos a esta nueva fase, un 32,5% de subida en 7 días, en 7 días ya nos dejan 39.000, con lo cual estaríamos 500 dólares por encima del movimiento que tuvimos en esta fase de aquí. Da igual que sean 8 días de subida o 7. Lo importante es entender la proyección en un tiempo determinado y lo que deriva después. Porque tenemos que tener en cuenta que todo esto, todo esto, todo esto, absolutamente todo, son movimientos psicológicos. Son movimientos psicológicos. Si no entendemos eso, siempre vamos a ir perdidos en los mercados. Son movimientos psicológicos. Con lo cual, 7 días consecutivos con esta gran subida, o 8 si cerrase así, pero es indiferente, 7 u 8 días, le cambia la perspectiva a muchísimas personas. Y ya está. Da igual que tengamos un retroceso para coger impulso y romper los 41.000, o que lo rompamos de una. Da igual. Lo importante es tener claro que esta subida no solo la estamos viendo nosotros, amigos y amigas. La está viendo todo el mundo. Todo el planeta está viendo esta subida. Se están disipando. Bueno, ya se han disipado, de hecho, todas las dudas que había sobre el activo. Vamos a ir viendo como poco a poco van a salir noticias positivas. Y lo comenté ayer. Volveremos a entrar en FOMO. Los que han comprado en toda esta zona de aquí, los grandes especuladores, volverán a vender en otra fase de distribución que tengamos, seguramente para finales de año o principios del año que viene, y volveremos a entrar en una fase correctiva como la que hemos tenido ahora. No van a ser movimientos calcados, porque cada momento del mercado es diferente, pero tenemos que entender el sentimiento. El sentimiento es algo que, si no entendemos de primeras, que todo lo que estamos viendo, velitas rojas y verdes, lo tenemos que relacionar con las emociones de las personas. Si no relacionamos eso, nos va a costar muchísimo más predecir los movimientos. Y ya sabéis que aquí intentamos adelantarnos a los acontecimientos. No siempre lo conseguimos, no siempre lo vamos a conseguir, nos vamos a equivocar. Pero si acertamos más veces, si acertamos 8 de 10, estamos teniendo un éxito espectacular. Vale, vamos, fijaos. La última vez que tuvimos un movimiento similar a este de aquí, ya hemos comentado, que fue en esta fase de aquí. Yo puedo esperar un movimiento muy similar a este de aquí, fijaos que luego tuvo una consolidación. Esto pegaría un poquito con la... Podemos entender esta zona como los 40.000, da igual que consolide por encima o por debajo de esta zona, lo importante es que se acaba de instaurar en el mercado un sentimiento positivo. Y que a posteriori, lo normal, lo más común, es que le precedan subidas importantes. Desde que la primera vela que instauró este sentimiento en el mercado, hasta la parte alta del movimiento, pasaron 125 días. En 125 días tuvimos una revalorización del 257%. Vamos a... Si extrapolamos, si extrapolamos este movimiento, y me diréis, bueno, ¿y por qué no os vais más hecha detrás? Da igual, no. A mí lo que me interesa no es solamente el movimiento. Y soy pesado y lo seré una y otra vez, pero es muy importante sobre todo para todos aquellos que acabáis de entrar. Lo importante, quiero decir, todo movimiento viene acompañado de una emoción. Todo movimiento viene acompañado de una emoción. Y aquí tuvimos una emoción concreta, que se está repitiendo en esta zona de aquí, que a posteriori tuvimos subidas muy importantes en el activo. Estamos hablando que rompimos el día 20 de julio la parte baja del rango de trading, y no tuvimos... No quiero decirlo, pero no tuvimos pelotas de continuar cayendo, porque no había oferta, no había nadie que quisiera vender sus bitcoins. ¿Vale? Con lo cual, a posteriori de esta subida, si volviéramos, si hubiera algún acontecimiento en el mercado que nos hiciera acercarnos de nuevo a esta parte baja, teniendo ya este movimiento en el gráfico, menos ventas habrá. Menos ventas habrá. Si extrapolamos la proyección que tuvimos... Perdón. Ahí está. Si extrapolamos la proyección que tuvimos por este sentimiento instaurado en el mercado en tiempo y porcentaje de subida, nos da una proyección para el 23 de noviembre y un objetivo de los 104.000 dólares por Bitcoin. Concretamente, 104.800 dólares por Bitcoin. Ya sabéis que los movimientos se pueden parecer pero nunca son iguales. No quiere decir que ahora vayamos a hacer así. Así, tengamos una subida, una bajada, una subida... No. Esto no va a ser así ni mucho menos. Ni mucho menos. Porque cada momento del mercado tiene sus propios sentimientos. Ahora van a haber otros. No sabemos cuáles van a ser. Pero lo importante es saber la proyección que puede ejercer este movimiento. ¿Vale? Si contamos que la proyección pueda ser similar a la que tuvimos en esta zona de principios de año nos estaría poniendo un objetivo similar a este. Bueno, hasta aquí podemos decir bueno, pero eso puede pasar o no. Vale, vamos a reforzar este objetivo de precios y esta temporalidad. Vamos a reforzarlo. Bueno, primero antes de que se me olvide porque si no se me va a olvidar. Estamos hablando que para el 23 de noviembre tendríamos que tener un precio en torno a los 100.000. 100.000, 105.000. ¿Qué nos dice el modelo Stock to Flow? Un modelo que como veis se ha cumplido a la perfección. Incluso hicimos un vídeo aquí diciendo sobre venta extrema en el modelo Stock to Flow. El 23 de noviembre 23 de noviembre aquí está perdón ahí está 23 de noviembre de este año el modelo Stock to Flow proyecta un precio de 113.000 dólares por Bitcoin. 113.000 dólares vamos a ponerlo aquí vamos a poner los 113.000 dólares aproximadamente. Bien ahora vamos a ver la proyección de la onda 5 si fuera como la onda 1 es decir la onda 1 la tuvimos aquí esta es la onda 1 la onda 5 puede ser como la onda 3 o como la onda 1 la onda 3 no puede ser más pequeña con lo cual se está comportando perfectamente esto sería tal que así si tuviéramos una proyección en torno a la onda 1 estamos hablando de un 212% aproximadamente un 212% desde los mínimos de la onda 4 el mínimo de la onda 4 lo tuvimos en esta zona de aquí un 212% nos dejaría en torno a los 90.000 nos dejaría en torno a los 90.000 que es un posible objetivo por eso os digo que está muy bien la proyección pero que cada momento del mercado es diferente esto es una proyección aproximativa y luego van a pasar muchos eventos en el mercado que van a determinar si vamos a subir más que esta proyección o menos pero esta proyección hay que hacerla hay que tenerla clara bien ya tenemos Taproot es por cierto el día 22 con lo cual concuerda bastante bien bajo mi punto de vista creo que va a ser un punto de inflexión en el mercado Taproot porque puede atraer muchísimas compras en los días previos y luego el activo se puede desinflar con lo cual podríamos hacer un máximo para el día 22 de noviembre y posteriormente tener una caída pero eso ya lo iremos analizando a medida que nos estamos acercando luego también luego también tenemos la extensión de Fibonacci si nosotros contamos uff madre mía se me está quedando bastante pequeñito el gráfico ya a ver así mejor vale a ver vale si nosotros contamos el retroceso que hemos tenido de la onda a ver ahí está vale perdón eh chicos chicas si contamos el retroceso que hemos tenido de la onda 3 ha tocado prácticamente en la zona del 0.61% de Fibonacci la onda empezó aquí hasta los máximos aproximadamente fijaos el 0.61% de Fibonacci si contamos ahora la extensión de Fibonacci un posible objetivo del 1.61% la extensión de Fibonacci la tenemos que coger desde que en Fibonacci lo tenemos que aplicar siempre y cuando sepamos las ondas de Elliot si no entendemos las ondas de Elliot no podemos trazar Fibonacci así a lo loco de un mínimo a un máximo y tiro porque me toca tenemos que entender primero las ondas de Elliot para tirar los retrocesos o las extensiones de Fibonacci si cogemos el mínimo de la onda 3 hasta el máximo de la onda 3 aproximadamente nos tenemos que ir de nuevo al mínimo de la onda 4 correctiva que está en torno a los 29.000 y el 1.61% de Fibonacci nos proyecta un objetivo de 117.000 dólares por Bitcoin quiero decir todo todo apunta a esto bueno todo muchas cosas apuntan a esto que se cumpla en noviembre pues quizá no quizá no se cumpla en noviembre y se cumpla el año siguiente pero si tenemos un movimiento similar bueno ya sabéis que lo bueno que tienen los ciclos de Bitcoin es que podemos recurrir a la historia para ver la proyección en el presente y en base a esto que os acabo de decir yo he proyectado aproximadamente el 23 de noviembre porque tenemos 23 días desde que iniciamos el movimiento en esta zona de aquí aquí el día 12 de diciembre hasta máximos 123 124 días 125 da igual eso nos pone aproximadamente el 22 23 o 24 de noviembre así que bueno espero que hayáis entendido un poquito todo lo que lo que os estoy intentando explicar me he intentado explicar de la mejor manera posible ya sé que son cosas complejas por cierto si tenemos 8 días de subida consecutivos no los teníamos desde esta fase de aquí también no lo he querido poner porque como estoy haciendo el vídeo a las 9 menos cuarto de la noche ya sabéis que lo importante es el cierre de vela pero es que en esta ocasión en esta ocasión a ver en esta ocasión como cerró la vela de ayer la vela del día 27 de julio con el movimiento de impulso que llevamos da igual que la vela de hoy sea positiva o negativa da igual obviamente si tenemos una vela positiva va a reforzar muchísimo más las emociones del mercado actuales vale bueno vamos a dejarlo aquí tenía otro tipo de contenido pero bueno me he liado aquí a estudiar el mercado y me ha parecido conveniente traeros hoy este contenido mañana quiero explicaros bien por qué los gráficos hay que analizarnos contra bitcoin y alguna que otra cosilla más pero bueno me ha parecido bastante interesante ya sabéis que aproximadamente por 22-23 de noviembre de noviembre por esta zona tenemos taproot con lo cual puede ser un punto de inflexión en el mercado cripto me voy a despedir con vosotros con cámara ahora sí amigos y amigas espero que os haya gustado el análisis muchísimas gracias por quedarnos hasta el final del vídeo que paséis una feliz tarde de miércoles chao a todos y a todas